Bueno, aprovecha hoy para que nos quede hasta mañana a tiempo. Trabajos en el túnel vegetal, trabajos de mantenimiento, árboles enfermos. Son aproximadamente 30 árboles, los cuales van a ser reforestados. Se espera que ya estén listos los trabajos para hoy a las 1 de la tarde. Y a las 2 de la tarde debería estar el tránsito vehicular nuevamente por esta zona. La cual comunica Aris Mendy con Antolín del Campo. 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 Gracias.